El juicio político contra Trump está cada vez más cerca de ser una realidad, y es que este jueves la Cámara Baja de Representantes votará para formalizar este proceso que podría terminar en la destitución del presidente de Estados Unidos. Entre opiniones encontradas y un escenario polémico, Donald Trump podría enfrentarse a lo peor, con la popularidad empicada para muchos. El mandatario norteamericano podría no llegar a la reelección presidencial. Jim McGovern, presidente del Comité de Reglas y Procedimientos de la Cámara de Representantes, dijo que el voto de este jueves garantizará la transparencia y proporcionará un claro camino hacia adelante. La Casa Blanca, por su parte, consideró en un comunicado que la decisión de los demócratas es una admisión de que el proceso ha sido ilegítimo hasta la fecha. La nota de la Administración reza que los demócratas estén llevando a cabo un proceso no autorizado de destitución sin darle al presidente un debido proceso y que sus declaraciones secretas, turbias, a puerta cerrada, son completa a irreversiblemente ilegítimas. Nancy Pelosi, en una carta a los congresistas, aseguró que el voto garantizará los derechos al debido proceso para Trump y sus abogados. También establecerá un procedimiento para realizar audiencias públicas y para divulgar transcripciones en el marco de la investigación viquente. Pelosi añadió en su escrito, estamos dando este paso para eliminar cualquier duda sobre si el gobierno de Trump puede retener documentos, evitar las declaraciones de testigos, ignorar citaciones debidamente autorizadas o continuar obstruyendo la Cámara de Representantes. Recordemos que hace un mes la presidenta de la Cámara ordenó sus comités abrir una investigación de impeachment contra Trump por haber traicionado la seguridad nacional y la constitución. Eso luego de que una filtración desde dentro de la Casa Blanca pusieran alerta a la oposición sobre los contactos que Trump estaba estableciendo con el gobierno de Ucrania y su nuevo presidente, Vladimir Zelensky. La filtración dejó al descubierto una llamada de finales de julio en la que Trump pidió a Zelensky que investigara al ex vicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y a su hijo Hunter por supuestos actos de corrupción en Ucrania. Gracias.